Buongiorno tutti la gente de Asociación Libre, yo soy Matias Tabil y hoy les voy a traer un video acerca de un tip clínico que a mi me es muy útil para manejar una conflictiva, aunque yo veo que sucede prácticamente en todos los análisis y que tiene que ver con de que hablar en la sesión, de que hablar en un análisis para que sea más efectivo. Esto es muy común, yo diría, a todos los análisis porque yo creo que el espacio de análisis es algo que uno va aprendiendo a usar y en el medio, mientras lo va aprendiendo a usar, caen en algunos, podríamos decir, errores de cómo usarlo, por lo menos desde mi punto de vista. Y el que voy a relatar hoy es para mi uno de los errores más frecuentes y les voy a comentar yo cómo hago para ayudarle al paciente a que salga de ese error y utilice el espacio de una forma que le sirva. Entonces, ¿cuál es el error? Bueno, el error es básicamente traer análisis algo distinto de lo que le está pasando verdaderamente. Es difícil decir, digamos, qué es lo que le está pasando verdaderamente, ¿no? ¿Cómo sabemos qué es lo que le está pasando verdaderamente? Pero lo que sucede, digamos, el fenómeno clínico que yo estoy tratando de describir es que muy frecuentemente, sobre todo al principio del análisis, cuando las personas recién empiezan y están acostumbrándose al espacio, están queriendo ser buenos pacientes y cumplir con lo que ellos suponen que se espera de un paciente en un análisis, suelen traer cosas que ellos piensan son las cosas que se deberían hablar en análisis. Entonces, quizás traen conflictos que piensan que le puede interesar al analista, como por ejemplo cosas edípicas, traumas de la niñez, cosas de la sexualidad, sueños, etc. Y no me malentiendan, digamos, son todas cosas que claramente pueden ser súper interesantes y cada vez que aparecen esas cosas muchas veces lo son. Pero también es importante ver cómo es que se llega a esos puntos. Entonces, si uno observa sutilmente, o por lo menos esta es mi experiencia, uno nota que muchas veces, en estos casos que yo estoy describiendo, la persona trae estos temas, pero las trae de una forma donde no está del todo involucrada en ellos. Estos temas no le están haciendo pregunta, no le están conflictuando en ese momento, sino que se los ofrece al analista, un poco como diciendo mirá, qué buen paciente que soy, cómo satisfago tu demanda de lo que vos esperarías de mí, o lo que imaginan que el analista espera de ellos. Y uno tiene que ayudar al sujeto a que logre asociar libremente. Como saben, la asociación libre es la regla fundamental de un análisis, lo único que se le indica al paciente que tiene que hacer para que funcione, que es la propuesta de que estos hablen libremente. Como diría Lacan, hable y será maravilloso, ¿no? O como diría Freud, habla de todo lo que pase por tu mente, inclusive si pensás que no tiene nada que ver con el tema que venís hablando, con el hilo de lo que venís hablando, aunque piensas que no es importante, aunque te dé vergüenza, aunque tenga que ver con el analista. ¿Sí? Es poner en juego algo de esta forma de hablar libre, ¿no? Ahora, dicho así, pareciera que es bastante simple solamente hablar, pero no siempre que el paciente está hablando, está asociando libremente, ¿no? Entonces, cómo ayudar a hacerlo, eso es bastante más complicado. Entonces, ya sea cuando yo noto que el sujeto no está del todo comprometido con lo que está diciendo y lo trae más como una ofrenda al análisis que porque es algo que lo está complejando, o porque me diga, la verdad no sé de qué hablar, hoy, cosa que es muy frecuente también y es un caso aparte, porque en ese caso, muchísimas veces, y esto me parece que todos los analistas pueden dar fe de esto, cuando el paciente dice, hoy no sé de qué hablar, muchas veces son las mejores sesiones, porque al no tener preparado, digamos, o conscientemente no registrar de qué se va a hablar, muchas veces emerge algo que no estaba en los planes y que suele ser muy importante. Pero supongamos que la persona realmente está teniendo dificultades de qué hablar y uno ve que trae temas, pero de que no son asociaciones libres, sino que está tratando de rellenar el espacio con cosas que son ofrendas y que más bien intentan satisfacer la demanda que suponen del analista, lo que yo hago para salir de esa situación es darles dos consejos. El primer consejo que yo les doy es decirles, habla de lo que te dé ganas hablar. Y pongo hincapié en el tema de las ganas, en el tema del deseo, y sobre todo en el tema del disfrute, del goce de hablar de cierto tema, que quizás el sujeto no lo trae porque piensa que no es de análisis, porque piensa que debería hablar de algún conflicto en específico o algo así, cosa que es muy común a todos los análisis, siempre va pasando. Cuando uno pone el foco en el tema de las ganas, en el tema del deseo, en el tema del disfrute, entonces yo creo que uno está mucho más en la línea de lo que realmente compromete al sujeto, más en la línea de su deseo, podemos decir. Y muchas veces eso resuelve ese nudo en el que está el sujeto donde no está hablando de nada verdaderamente importante, vamos a decir, a mi parecer, ¿no? Entonces esa es una de las técnicas que yo utilizo, ¿no? Como centrarlo en las ganas, centrarlo en el deseo, centrarlo en el disfrute, y muchas veces desde ahí, por más de que el sujeto lo que tiene ganas de contar no necesariamente es un conflicto en un principio. Hoy una paciente me decía, yo sé que acá hay que hablar de conflictos, y en parte tiene razón, porque uno va a análisis un poco para resolver algún conflicto, pero lo interesante es que muchas veces uno no sabe exactamente cuál es el conflicto que va a resolver. Entonces una forma de encontrar cuál es y de poder cercarlo cada vez más precisamente es confiar en que si uno se guía por lo que le da ganas de hablar, lo que se siente entusiasmado de hablar, sacándose de la mente lo que piensa que sería productivo según lo que imagina que es un análisis, se puede llegar a esos conflictos. Quizás, aunque uno conscientemente no lo sepa desde el principio, que va a llegar ahí, ¿no? Y que empiece contando de lo que no es un conflicto capaz. Y por otro lado, un segundo tip que le digo a mis pacientes y que en general me da mucho resultado es que les digo que me hablen de lo que tienen en la cabeza, de lo que han tenido en la cabeza esos últimos días. Y esta es una muy buena forma para mí de captar qué es lo que le está pasando al sujeto en ese momento de su vida, porque esto es algo que mencioné en otro video. Existe este fenómeno de que cuando uno está haciendo cosas más bien mecánicas y no controlando sus pensamientos, como por ejemplo cuando uno está lavando los platos, cuando uno está caminando por la calle, viajando en colectivo, mirando la ventana, bañándose, este tipo de cosas. La mente, como no tiene que hacer nada en particular, está libre y produce como una especie de asociación libre espontánea y se va para algunos lados específicos que el sujeto no está controlando en ese momento. Y en general, uno ronda en relación a determinados temas que son los que se repiten día a día, quizás van cambiando semana a semana, pero muchas veces son los mismos, muchas veces en un análisis van y vienen, pero se centran en algunos puntos específicos, y para mí es un buen indicio de qué aconsejarles traer a la sesión a los pacientes, porque los hace compartir lo que realmente los atraviesa en el día a día. son cosas que realmente le están pasando, realmente rondan por su cabeza, y son cosas que ellos no eligen pensar, sino que les sucede pensar, y para mí es una... tienen más garantía ese material de ser importante que traiga un trauma de la niñez que podría ser súper importante, pero que quizás en el día a día no los conflictúa, no les genera pregunta, ¿no? También, obviamente, quiero aclarar, esto es algo que hago en algunas situaciones en específico, muchas veces los pacientes hablan solos y van asociando solos, no hace falta que uno intervenga, o que incluso cuando están trabados o en situaciones específicas, uno le repite la regla fundamental, le dice, vos hablas de lo que tenga la mente, y eso funciona, pero estos son como dos tips que yo utilizo y que me dan mucho resultado para desanudar ese nudo en el que a veces se meten los pacientes y que, obviamente, no tienen por qué saberlo, pierden referencia de cómo asociar libremente o de qué tipo de material deberían traer, y se pegan sin saberlo a lo que suponen es la demanda del analista. Así que, me encantaría saber qué les pareció esto que les estoy contando, si son analistas y les da ganas de probar esta técnica que yo les comparto, me gustaría que lo hagan y que me compartan qué efecto tiene, a ver si es algo que me funciona solo a mí, o ustedes también sienten que les funciona. Y quería compartirles esto que es parte de mi clínica, porque es algo que yo me encuentro muy frecuentemente, y que siento que no está tan teorizado en el mundo psicoanalítico, porque a veces los psicoanalistas nos encanta meternos en cosas que son súper interesantes y muy complejas, como lo real, lo simbólico, lo imaginario, lo edípico, complejo de castración, fórmulas de la sexuación, etcétera, 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 como teorizaciones muy, muy, muy complejas, y nos olvidamos de poner también foco en otras cosas que también son interesantes, como las cosas más simples y concretas de la práctica que día a día se nos presentan. Así que bueno, espero que les haya gustado, me encantaría saber qué les pareció, déjenlo aquí abajo, y nos vemos en la próxima sesión.